Buen día, entonces, ahora sí, le vamos a dar a todos la bienvenida a la segunda jornada del Congreso de Previsión Social, Visiones sobre la Futura Reforma del Derecho Previsional, aquí, en nuestra casa, en el Colegio Público de Abogados. Esta actividad ha sido declarada de interés por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y este primer panel que vamos a tener hoy, Liquidaciones, Ejecuciones Previsionales, Vinculaciones entre el Código Civil Comercial y las Liquidaciones en Ejecuciones Previsionales, Pautas Básicas, tenemos a tres personas que van a jerarquizar hoy este espacio. Voy a presentar primero a los que van a abrir este panel, que va a ser el doctor Carlos Adrián Pepe, y se me fue el... El doctor Carlos Adrián Pepe tiene un currículum muy vasto, así que voy a hacerlo breve. Es secretario del Juzgado Federal de Primera Instancia y Seguridad Social, es docente en varias universidades, coautor de libros de la especialidad, ha participado en muchas jornadas, congresos, ha obtenido reconocimientos de importancia, después seguramente lo vamos a ir dejando para que lo puedan ir leyendo. Y también va a estar la doctora Bárbara Schagorowski, la doctora es abogada, es miembro del instituto de esta casa, es columnista en varios medios de comunicación, ha sido moderadora en el Congreso de Pensionados, y ellos dos van a comenzar este panel. Tienen la palabra y los vamos a disfrutar. Bueno, por una cuestión de género empiezo yo hablando. Quiero agradecer estar acá, he estado en otros colegios del resto del país, y yo les decía, qué lindo sería estar en el colegio de mi ciudad alguna vez, exponiendo, porque siempre vine acá a ver entrega de título, y bueno, por suerte tengo este privilegio de estar acá, delante de ustedes, y compartiendo un panel tan prestigioso con el doctor Guillermo Jauri, con el cual hemos compartido paneles, nos hemos peleado, les hemos rechazado planteos. Bueno, vamos a poner un poco de picante así. Y con la doctora Schagorowski, que no solo que es un excelente profesional, sino que es una estrella de la canción. En realidad la verdadera ocasión de ella es dedicarse a la canción, y cuando dentro de unos años ella se dedica a eso, y nosotros sigamos hablando de reajuste de la pedura, movilidad, ella va a decir qué tiempo es aquello. Así que, le cedo la palabra, ella empieza hablando. Bueno, buen día a todos, muchas gracias. Un poco la intención con Carlos es plantear algunas cuestiones que se están generando con las ejecuciones de sentencia actualmente, y ir viendo cómo de alguna manera vamos sobrellevando esta situación. Básicamente, hoy en día, los juicios de reajuste, todos o prácticamente todos, necesitan de una ejecución de sentencia, básicamente por dos cuestiones. Primero, porque ANSES no paga. Punto uno. ANSES, conforme el artículo 22 de la ley 24.463, tiene 120 días hábiles para pagar. Inicialmente, este plazo era a partir de la recepción del expediente administrativo. Hoy en día, como el expediente administrativo físico no va al juzgado, prácticamente el plazo se computa a partir de la sentencia firme. En algunos casos, algunos juzgados notifican la fecha en que quedó firme la sentencia y a partir de ahí se corre el plazo. Igualmente, este plazo no se cumple, por eso es necesario ir a la etapa de ejecución. Y la otra causa por la cual se inician ejecuciones de sentencia es porque muchas cuestiones que deberían resolverse en la etapa de conocimiento se difieren a la etapa de ejecución. Por lo cual, es inevitable otro planteo posterior al reajuste. Bueno, a lo que no expliqué es que vamos a hacer una charla interactiva. Ella va a plantear el problema y yo voy a dar la solución o lo que los juzgados resuelven. No sé si son soluciones. Respecto del plazo de 120 días, ayer un poco se habló también si son hábiles judiciales, hábiles administrativos, creo que esa no sería la principal discusión. Quizás lo importante de esto es las decisiones de los distintos juzgados respecto a partir de cuándo empieza a contarse ese plazo. Porque algunos han determinado que es desde que queda firme la sentencia, otros desde que se notifica ANSES de que la sentencia ha quedado firme, ya sea porque ha sido confirmada por la alzada o porque no ha sido apelada. Y a nosotros nos ha pasado, también voy a contar experiencias que hemos tenido en los juzgados que estuve, que en algún momento dijimos, no, no, la sentencia queda firme, por lo tanto el plazo empieza a correr. Y algunos letrados me venían a plantear, por favor, notifiquen ANSES porque si no, no forman el expediente de cumplimiento. Entonces, hay veces que nosotros también tenemos que ayornarnos a las formas de procedimiento de ANSES. Me dice, bueno, porque a veces puede ocurrir el milagro que ANSES en los 120 días haga la liquidación. Y mucho más milagroso es que pague. Pero sabiendo que si no se firma el expediente de cumplimiento, ese milagro no se va a dar. Entonces, quizás ahí empieza el tema respecto de cuándo empieza a correrse el plazo. Después, una vez que está vencido ese plazo de 120 días y ANSES no cumple, que es una posibilidad muy latente, la única manera, esto también lo dijo el doctor Braguini y el doctor Strasser, y creo que la mayoría de los juzgados tienen esa postura, solamente se puede iniciar la ejecución, o solamente se permite el inicio de esta etapa de ejecución con la liquidación. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual nosotros sabemos que se va a impulsar este proceso. Hemos intentado algunas otras soluciones, como es de intimar a ANSES a que practique liquidación, y nos ha pasado en algunos casos que nos han pedido apercibimiento cuando ANSES no cumplía con acompañar la liquidación, y ese percibimiento terminó siendo astreintes, y nos ha pasado en un caso que el actor terminó cobrando astreintes antes del capital de condena. Dijimos, no, esto se está desnaturalizando, ya bastante desnaturalizado, está por naturaleza, porque ANSES es el demandado, y bueno, vamos a tratar de encauzar. Entonces nosotros le decimos a los abogados que practiquen liquidación, si no, no se puede iniciar la etapa de ejecución. Algunos que otros nos han planteado, por ejemplo, no tienen, y esto también hay que hacer una crítica por dentro y también por fuera, nos han planteado los abogados, no tengo los elementos suficientes como para hacer la liquidación. A lo que nosotros le contestamos muy diplomáticamente es, ¿cómo sabía que su cliente tenía derechos si no hizo la liquidación antes? O sea, recomendación número uno, que sería lo ideal, ¿no? Yo sé que todos tienen una realidad diferente, pero lo ideal sería que antes de iniciar una demanda, ni siquiera la ejecución, hagan la liquidación. Por varios motivos, primero para saber si a su cliente le da diferencia. Si son CES muy recientes, es muy probable que no haya diferencia, y quizás se embarquen en una aventura judicial que no lleva a ningún buen puerto. Después, para saber si realmente tienen que pedir alguna inconstitucionalidad, algún tope. Y después, puede pasar a veces que, haciendo la liquidación, se den cuenta que hay un error material, cosa que, a veces, se dan cuenta recién en la etapa de ejecución, cuando nosotros les decimos que el haber de caja no coincide con el haber que están planteando en la liquidación. Entonces, todas estas situaciones hacen de que, si ustedes hacen la liquidación antes de iniciar la demanda, se pueden llegar a solucionar. Obviamente, si no llegó esa posibilidad de que hagan la liquidación antes de iniciar la demanda, sí o sí la tienen que hacer para iniciar la ejecución. Porque, además, en muchas ocasiones, se dan cuenta que es en este momento donde se olvidan de plantear la inconstitucionalidad de un tope. Entonces, ya lo vamos a hablar cuando veamos el diferimiento de topes, si se puede plantear en la etapa de ejecución la inconstitucionalidad de algún tope que no se planteó en la demanda. Ahora lo vamos a hablar. Bueno, un poco vamos a mencionar qué cuestiones se difieren para la etapa de ejecución. Y, en principio, los topes que se difieren son el artículo 9, el artículo 25 y 26 de la ley 24.241. El artículo 9 de la ley 24.463. El artículo 14 de la resolución 6 del 2009. Y el ajuste de la PBU. Bueno, alguna vez lo dije en la posibilidad que tuve de dar charlas o conferencias, de que esa frase de diferir por la etapa de ejecución es una de las que más odio en mi vida. O sea, yo odiaba antes otra frase cuando yo era adolescente y me decían, no te quiero perder como amigo. Y pensé que nunca iba a odiar una frase más que esa. Y, en realidad, cuando empecé a ser secretario de ejecución y empecé a leer esa frase, y decía, qué linda frase, diferir para la etapa de ejecución. Bueno, significaba que en la etapa de ejecución se resolvía todo. Creo que, es más, en un momento hasta se difirió para la etapa de ejecución cuando se jugaba el Boca River de la final a Libertadores. Por suerte, la Comegol esto lo solucionó. O no, bueno. Y, en realidad, es uno de los problemas principales que complica en la ejecución el diferimiento de tantas situaciones para esta etapa. Porque significa que, cada vez más, la etapa de conocimiento es más corta, es menos trascendente, porque la sentencia es declarativa. Es decir, lo único que se hace es determinar un derecho, pero no se sabe cuándo. Entonces, ayer hablándolo con Bárbara, me imagino a los abogados diciéndole al cliente salió sentencia, ganamos o perdimos. Me imagino que el cliente dirá, ganamos, buenísimo, ¿cuánto vamos a cobrar? Ah, no, ¿saben lo que falta para saber eso? Es más, capaz que ganamos, pero no ganamos. Porque capaz que hay una sentencia a favor, pero la diferencia da cero, bueno, capaz que, bueno. O no cobras nada o sos millonario, tampoco se sabe. También, es verdad. ¿Quién quiere ser millonario? Podría ser también un título para una charla. Y además, haciendo un análisis, ya esto es más filosófico, esto tiene que ver con el hecho de que, después de haber leído Quiroga, que ahora vamos a referirnos un poco cuando habla de la PBU, en el cual yo esperaba un guiño de la corte diciendo, por favor, dejen de diferir para la etapa de ejecución y solucionen algo, y en realidad no pasó. Y yo me hacía el análisis, como digo, filosófico, decía, qué loco, la corte difiere para la etapa de ejecución algo, lo que significa que hasta la propia corte sabe que ANSES no va a cumplir. Porque, en realidad, no me imagino un juez laboral diciendo, bueno, para diferir para la etapa de ejecución, el juez laboral cree que, después de que dicta una sentencia, el empresario va a cumplir, o va a pagar, y eventualmente sería como una excepción la ejecución. Acá no, acá es la regla de la excepción, y en realidad creo que se sorprenden cuando ANSES le paga voluntariamente. Es más, yo creo que hay pocos escritos, en los cuales, otra vez, un escrito del estudio del doctor Jaure, que decía, ANSES, o sea, casi sorprendido, decía, ANSES pagó y está bien. O sea, que, archiven el expediente. Es más, yo me acuerdo que cuando pasó eso, archiven el expediente, yo fui a la persona que archivaba, le digo, ¿dónde están los expedientes para archivar? No hay ninguno. O sea, déjalo acá para ver si hay otros cumplimientos, y armamos un paquete, porque uno solo no se puede archivar. Porque esto no pasa porque la regla es la ejecución. ¿Y qué se difiere para la etapa de ejecución? O sea, hay algunas cosas que se podrían evitar, el diferimiento sí, lo que no significa que sea fácil. Ayer lo hablaba un poco la doctora Braguini respecto de que ella pide la liquidación al momento de iniciar la demanda para tratar algunos extremos, principalmente topes, en la sentencia de grado, para evitar que vaya de vuelta a la Cámara. El tema es que no siempre eso fue una solución. Ya sea porque la Cámara nos revocó esa sentencia diciendo diferir para la etapa de ejecución, lo que significa volver para atrás todo, o porque no estamos en condiciones todavía de tener gente que en la etapa de conocimiento tenga los conocimientos suficientes como para analizar una liquidación y ver si es viable la declaración de inconstitucionalidad de un tope. Estamos en camino a ello, pero nos falta un camino muy largo de recorrer porque ahora lo que más tenemos es ejecución. O sea, tenemos un montón de expedientes que están tramitando en esta etapa por varios motivos, ¿no? Ya sea porque se no cumple, esto es uno de los motivos, ya sea porque la reparación histórica lo que vino a hacer es quizás también generar más ejecución aquellos expedientes que tenían sentencia y que la gente no adhirió a la reparación histórica hizo que, bueno, ejecutemos. Y también tiene que ver con que todo el atraso que tenía en la cámara en algún momento empezó a ponerse al día, por lo menos lo que respecta a algunas salas, y estos expedientes que estaban en cámara bajaron y esto significa que vencidos los 120 días, como la lógica es que ANSES no cumpla, se inicia la etapa de ejecución. O sea que la mayoría de los juzgados estamos más abocados a la ejecución que a otra cosa. En nuestro juzgado tenemos el 80% de las personas mirando liquidaciones, lo que no significa que eso sea bueno en sí, porque hay que capacitar también a la gente, hay que explicarles toda una jurisprudencia de años para ser aplicada una liquidación. Bárbara nombró cuáles eran los principales temas que se difieren y habló de los topes. Vieron que la 24-41 en realidad no es una ley no es un tope en forma de ley. O sea, porque para llegar a un haber, esta persona tiene que hacer una carrera con obstáculos, con vallas, saltando en tope. Por ejemplo, el primero, el artículo 9, habla del máximo y el mínimo imponible. En realidad el mínimo no es tan relevante, sino el máximo. Esto quiere decir que una persona, si cobra un montón de dinero, por ejemplo un CEO de una empresa, en realidad no aporta por lo que cobra, sino aporta por el máximo imponible. El principal problema que tuvo esto, y en realidad la mayoría de los topes, es que no se actualizó correctamente. Entonces, el máximo no era tan máximo, entonces eso significaba que la persona aportaba por un importe menor. Y al momento de hacer el cálculo de la vera inicial, ANSES toma obviamente el monto por el cual aportó. Y mucha gente se da cuenta que cuando llega el momento de jubilarse, ya de por sí va a cobrar mucho menos de lo que esperaba, ¿no? Porque me imagino que todos los que hacen beneficios, no creo que haya una persona que esté contenta con lo que cobra con jubilación. O sea, y ni hablar si es autónomo, ¿no? O cómo explicarle a un autónomo que en realidad es el olvidado de este país. Pero encima mucho menos, porque en realidad no le tomaron la totalidad de saber, entonces ya hablamos de un tope que en algún momento fue planteado respecto de la vera inicial. La jurisprudencia de la Cámara determinó que debería ser liberado y que eventualmente esos aportes no hechos tenían que ser integrados al sistema. Otro problema también que se difirió para la etapa de ejecución, en realidad indirectamente, porque había gente que decía, bueno, a mí me aplicaron o me dictaron una sentencia en la cual me liberaron el tope del 9 y el 25 o el 24 y me dijeron que yo tengo que aportar lo que no aporté. Bueno, ¿cómo lo aporto? ¿De qué manera? ¿Con qué interés? Bueno, la sentencia no lo ordenaba, entonces ANSES tampoco hace la liguación. Imagínense, ANSES no hace la liguación que tiene que hacer, menos va a hacer esto. Y había gente que dice, bueno, yo sé que debo, pero no sé cuánto. Y nosotros dijimos, no, otro tema más para ejecutar. No, bueno, esto que en todo caso se encarga ANSES. Esto se terminó de alguna manera, para algunos, para otros no, con el fallo Gualtieri de la Corte, cuando la Corte dijo, no, no, solamente hay que tomar el cálculo de primer haber con los aportes realizados efectivamente. Para mí no cierra del todo la puerta, porque en realidad lo que está diciendo es que solo se tiene que calcular con los aportes hechos. O sea, quizás habría una manera de integrar los aportes no hechos para que se tome en cuenta para el primer haber. La Sala 2, en realidad, después de Gualtieri, sigue entendiendo que se puede liberar este tope. De hecho, hay algunos fallos que han quedado firmes y donde se ordena esto. El tope del 26 es lo que tiene que ver con un ampoburaño para la PC. En realidad, la PC, la prestación compensatoria, es la más castigada de todas, la que más se topea, porque es como que el legislador le dio bronca. No sé por qué. Se ve que no era muy amante de las computadoras, porque de otra manera que a la PC la castigue tanto. Ya la castigó con el 24, que en realidad, acá no está en el listado porque algunos juzgados ya lo resuelven porque es fácil. O sea, si tiene más de 35 años o si tiene menos, o sea, no hace falta plantearlo. Esto también es algo que ustedes tienen que, antes de plantearle en constitucionalidad este artículo, ver cuántos años aportó para la PC. Si tiene menos de 35, ni lo planteen porque esto no va a cambiar nunca, salvo que cambie la ley. Y de vuelta, volvamos con la posibilidad de retroactividad de la ley, pero esto no va a cambiar porque ya esta persona se jubiló. Entonces, esto podría ser resuelto tranquilamente con la sentencia de grado. Y si no es así, bueno, debe diferirse y lo único que hay que hacer es analizar la cantidad de años. El 9, la 24, 4, 6, 3, que es uno de los topes que ANSES en sus impugnaciones porque alguna vez, alguna que otra vez, ANSES hace cosas inteligentes en las impugnaciones, ¿no? Y por ejemplo, hace una clasificación topes intrínsecos y topes extrínsecos. Los extrínsecos son aquellos que no están en la 24-21 pero igual se aplica. Yo cuando una vez le explicaba esto a un colega laboralista me decía, no, ustedes hacen cualquier cosa, o sea, ustedes son asesinos del derecho, me dijo a mí, en realidad. Porque aplican un tope, no tope y ni hablar, yo le dije, ¿le explico o no le explico que aplicamos un tope que no es legal sino que es jurisprudencial pero que las entidades que se refieren no lo dice sino que lo dice otra sentencia, es Villanustre. Porque siempre digo Villanustre no dice lo que todo el mundo dice que dice Villanustre, la culpa la tiene Chocobar. Esto parece un cuentito, pero Chocobar es la culpa de muchos males. Bueno, Chocobar es la que dice, yo dije en Villanustre tal cosa y Villanustre dice, yo no dije nada. Bueno, esto podría pasar así. El tope del 9 de la 24463 establece un tope máximo que es el 9 inciso 3 aplicable porque no vamos a hablar del inciso 2 porque está remanido de que no se aplica 242 cuantiuno pero el 9 inciso 3 sí se aplica y cuando nació no era un tope tan ilógico o sea, partiendo de la lógica que tiene la corte respecto de que los topes no son inconstitucionales, de hecho, tenemos topes en otras legislaciones, la ley contra el trabajo, la ley para la responsabilidad aeronáutica y obviamente la ley previsional y este tope era el 82% del tope máximo que era 3100 en ese momento, o sea, no era tan ilógico. Ahora, eso quedó desactualizado y hoy por hoy no tiene nada que ver con un 82% del máximo imponible. Entonces, por ejemplo, una solución que damos nosotros es que esos 3100 se actualicen con algún índice determinado por la corte, por ejemplo, Badaro, hasta el día de hoy y que eso sea el límite del tope. Hasta ahora lo hemos resuelto y la Cámara no ha revocado, por lo menos no lo ha visto así y esto significa que por lo menos para este tope no necesitamos declarar la inconstitucionalidad. Después, el artículo 14 de la resolución 6 del 2009, o sea, un ejemplo más de que las resoluciones o de que decretos reglamentarios o que el que entiende que tiene que reglamentar una norma dice todo lo contrario a lo que dice la norma. Porque en realidad lo que está reglamentando es el artículo 24 de la 24.21 en donde habla de cuáles son las remuneraciones a tomar en cuenta para el primer haber, que habíamos dicho que tiene que ser con el tope del máximo imponible. Ahora, lo que pasa con esta resolución es que en algunos casos se aplica dos veces sobre un mismo concepto un tope. Por ejemplo, tengamos un ejemplo en el cual una remuneración superó el máximo imponible, se lo topea hasta el máximo imponible, después esa remuneración hay que actualizarla para determinar el APC y si actualizada vuelve a superar el tope, se la vuelve a topear. Entonces, esto significa que sobre dos, o sea, el principio de non vis in idem, acá sería non vis in topen, porque acá es dos veces el tope, hasta con unas, o sea, esta sería la peor situación, que se aplique dos veces el mismo tope, pero también puede pasar que una persona diga, zafé, no me aplica el tope por máximo imponible, pero actualizado sí, o sea que no zafa. Esto significa que se está aplicando un tope contradiciendo la lógica de la norma. Por lo menos la sala 1 y la sala 3 determinan la inconstitucionalidad de este tope, la sala 1 acreditando la confiscatoriedad si superamos el 15%, y la sala 3 en un criterio que me parece más razonable, en el caso Vera, Beatriz, dice, esta norma es inconstitucional, pero no porque es confiscatoria, porque incurre en un exceso reglamentario, porque determina algo que la norma no lo dice, por lo tanto, hay que decretarlo inconstitucional. Pero con una salvedad, dice, siempre y cuando la fecha de adquisición del derecho sea estando vigente esta resolución, esta resolución es del 2009. Entonces, a veces a ANSES le aplica este tope en adquisición del derecho del 2007, cuando no estaba vigente la norma. Y creo que acá, y más en el Colegio de Abogados, no hay duda de que las normas no son retroactivas, salvo excepciones. Esto significa que más si aplicamos la ley vigente al CESE, si la resolución no está vigente al momento en que esta persona cesó, obviamente no es aplicable. Y después Quiroga, seguís hablando vos porque me estoy acaparando el micrófono. Y en realidad con la PBU, recuerdo que cuando llegué al juzgado y mi compañera Gabriela González, una gran profesional, me dijo, salió un fallo de la corte respecto a la PBU. Yo dije, uh, bueno, qué bueno por un lado y qué malo por otro porque hay que cambiar todos los modelos y bueno. Pero bueno, sería lo de menos. Dice, bueno, pero me parece que no terminó de solucionar nada porque en realidad empezó muy bien hablando de la falta de actualización de uno de los componentes pero llega el momento como de la definición, ¿no? Quiroga parecía como independiente, llega pero no hace goles, una cosa así. Porque cuando llega el momento de definir qué índice, le dije, bueno, ¿cuál es el índice? Nada. ¿Cómo comparo PBU contra PBU? Tampoco nada. Y dice, al momento de la liquidación. Esto significa que quizás no lo vieron así los señores de la corte, ministros de la corte, porque significa que cada juzgado tiene que decidir el índice y la forma de comparar con la posibilidad de que ambas partes puedan apelar y que la cámara de vuelta vuelva a resolver. Lo que significa que esto en realidad en vez de ahorrar es un dilate total. Y nosotros tenemos un problema por decir así, que tenemos tres salas de las cuales hay dos criterios distintos. La sala 1 entiende que el índice para actualizar la PBU es el de Pérez, o sea, Badaro, y la 2 y la 3 ISVIC. Esto significa que cuando estamos en la etapa de ejecución yo tengo que ver qué sala previno para decirle qué índice aplicarle, porque yo haciendo una especie de, compadeciéndome del pobre actor, diciendo, bueno, si yo le digo que el criterio a aplicar es el nuestro, que es por ejemplo el de Pérez, pero previno la sala 3, yo sé que la parte actora va a apelar, va a ir a la sala 3 y dice, bueno, mi criterio es ISVIC y esto significa todo el tiempo que conlleve ir a la cámara. Bueno, ¿cómo se solucionaría esto? Si en la sentencia de grado, por ejemplo, tanto los juzgados como las cámaras determinaran cuál es el índice aplicable, más allá de diferir para la etapa de ejecución la acreditación del 15%. Eso sería una gran solución que en el interior del país no pasa porque en realidad ya sea porque tiene menos salas o los criterios, por ejemplo, en Rosario tienen sala A y B y los dos se pusieron de acuerdo y dijimos, el índice que vamos a aplicar es ISVIC. Listo, entonces saben que al momento de hacer la ejecución el índice de aplicar es ISVIC y lo único que se tiene que acreditar es el 15%. Bueno, vamos a nombrar o enunciar algunos de los temas de las problemáticas que se están generando con el tema de las ejecuciones. en principio el incumplimiento sistemático por parte de ANSES genera que un proceso que debiera ser de excepción hoy sea normal y corriente en prácticamente todos los juicios de reajuste. Sí, esto es como dijimos, somos juzgados de ejecución, no somos ya juzgados de previsiones, es más, somos ejecutantes por decir así. Y esto, el incumplimiento por parte de ANSES es algo que yo desde que empecé a venir a Congreso y en el cual yo hace muchos años lo escuchaba al doctor Setengian hablar de la litigiosidad, se hablaba de esto, incumplimiento de ANSES y de cómo lograr de que el organismo cumpla. Y bueno, quizás ahora se vea acrecentado por distintos motivos, pero el juicio de ejecución, o sea, la etapa de ejecución es la etapa más importante del proceso hoy en día. Hablamos con Bárbara ayer que yo cuando empecé en el foro previsional, yo venía del foro laboral y en esa época ni me imaginaba que iba a estar inmerso en este mundo. Yo decía, pobre los previsionalistas, miren lo que tienen que sufrir y acá estamos. Y me acuerdo que en ese momento en las sentencias se determinaba el haber de caja y el haber redeterminado porque lo utilizamos, utilizamos un sistema de cálculo y entonces lo plasmamos en la sentencia. Y dijimos, qué buena esa sentencia porque en realidad estaba todo, poníamos hasta la fecha de reclamo administrativo para la prescripción, todo. El tema es que después había que ejecutar igual y me acuerdo que en una audiencia una boda me dijo, igual el organismo tiene que hacer liquidación. Le decíamos, pero si está todo hecho, lo único que tiene que hacer es sumar porque acá está todo. No importa, el organismo tiene que hacer su liquidación y constatar si está todo bien. Y la sentencia, pasada la autoridad de cosas juzgadas. Bueno, entonces dijimos, para qué tomarnos tanto trabajo en la etapa de reconocimiento si en la etapa de ejecución igual va a haber un nuevo juicio. Y bueno, eso es lo que hoy en día pasa, además acrecentado por la cantidad de trabajo que hay en todos los juzgados. Sí, igualmente yo en esto quiero agregar que yo estoy hace bastantes años en el tema y hace bastantes años uno tenía los juicios de reajuste y era como realmente una excepción. Tenía algunas ejecuciones para cuestiones medio específicas. Hoy en los estudios estamos plagados de ejecuciones. Digamos, esto también hay que revisar un poco por qué pasa esto. Si bien ANSES tiene un incumplimiento sistemático, también creo que hay que revisar un poco en los juzgados por qué no se pueden resolver algunas cuestiones que quizás con algunos cambios un porcentaje por lo menos de juicios terminarían en esa instancia y no tendría que... Porque realmente hoy tenemos dos juicios dentro de un juicio con la vía recursiva en muchos casos en más instancias con lo cual mucha gente queda en el camino. Me parece que esto es lo grave. Sí, sí. Eso es lo más problemático que es cuando vemos que termina cobrando los herederos. El pensionado, pensionada, bueno, no sería tan grave en sí pero cuando terminan cobrando los herederos para nosotros es terrible. Bueno, otro tema que se genera con esta situación es que como no hay normas, la falta de normas de un procedimiento acorde al proceso previsional y esto genera diversidad de criterios en la adaptación del código procesal que es la norma que rige el procedimiento de las ejecuciones de sentencia. Sí, este es un gran problema. O sea, creo que también lo vemos clamándose mucho un procedimiento acorde a este tipo de procesos porque nosotros somos una especie especial los previsionalistas y más el fuero previsionalista. Entonces, hace mucho se está aclamando esto pero tiene que ver con lo especial que es el demandado que es ANSES que es el Estado y que esto también lo hablaba yo una vez en mis vacaciones en Brasil donde uno a los dos días empieza que habla portugués y habla con otros inventando palabras a mí me pasaba hablando con un abogado y quien me preguntaba dónde trabajaba entonces yo le decía en un juego previsional no sabía cómo decir portugués previsional o seguridad social y entonces me decía ah bueno laboral y de previsional no, no, es previsional entonces no entendía yo le digo cómo le va a entender a este hombre que estoy en un fuero que se dedica a ejecutar sentencias contra el Estado de cosas que el Estado tendría que haber hecho voluntariamente sin necesitar de un juicio y ni hablar de todo lo que viene detrás de que se creó la cámara primero del juez de primera instancia le digo no mejor no porque sigamos disfrutando la cerveza y la caipirinha y no hablar de esto y encima tiene que ver con esto que cada juzgado y esto después de Pedraza también se da en el interior del país que cada juzgado federal o cada cámara allona el código procesal a su no sé si gusto y piochere sino a lo que cree más conveniente entonces vemos por ejemplo y a veces me pasa que yo digo ¿por qué me plantea esto el abogado? yo pienso claro lo que pasa que solamente acá tienes probablemente 10 criterios respecto de cómo llegar adelante un proceso y en la ejecución se ve mucho más porque hay distintas normas que se entrelazan en el conocimiento es mucho más fácil con el auto anticipatorio capaz que la sentencia declarativa pero en la etapa de ejecución son bastante los criterios por ejemplo ¿cuántos días de traslado para la liquidación? si agarramos el código dice 5 días si agarramos algunos criterios 20 otros 30 ahora los que utilizan 5 días se ahorran ese tiempo pero después citan de venta después mandan llevar adelante la ejecución o sea que en realidad la ejecución se alarga los que toman 20 o 30 días por ejemplo en el caso nuestro que tomamos 30 días y alguna vez una abogada me dice ¿por qué 30 días? le digo bueno lo que pasa que nosotros cuando damos traslado a la liquidación también en ese mismo auto le decimos a ANSES que oponga excepciones si las tuviera impugna la liquidación así cuando nosotros aprobamos la liquidación si esto se da además mandamos llevar adelante la ejecución o sea que todo el tiempo que usted se ahorró con esos 5 días lo pierde después con mandar llevar adelante la ejecución los recursos nosotros tratamos de acortarlo de esta manera y esto tiene que ver con también la adaptación o sea uno que ve desde afuera dirán pero usted está haciendo una aplicación errónea si lo pasa que las sentencias nuestras son declarativas no dicen nada comparado con otras con otras con otras ramas del derecho lo que significa que recién ahora es cuando se sabe cuánto va a cobrar y recién ahora es cuando podemos decir que el autoaprobatorio de liquidación casi hasta más es más importante que la sentencia porque ahí se resuelve todo lo que se difirió para la etapa de ejecución se determina el quantum a veces se resuelve el tema de costas tasa de interés o sea bastantes situaciones que a veces significa que uno tiene que ir ayornando este proceso especial de ejecución a lo que uno cree conveniente y yo quiero agregar que ayer la doctora Braguini había comentado de la intención de unificar un poco los criterios en los juzgados me parece que esta iniciativa habría que darle mayor espacio y desarrollo porque la verdad que para los abogados nos es muy difícil que cada juzgado tenga un criterio distinto y que no pero realmente se hace muy difícil el trabajo así porque uno no sabe qué hacer la verdad y tampoco tiene certeza porque de acuerdo al juzgado donde te caiga pobre jubilado un juzgado u otro es la suerte o la efectividad de ese cobro y esto creo que no puede pasar eso lo pudimos hacer con un resultado bastante satisfactorio en el resto del país acá no vieron que nadie es profeta en su tierra bueno esa de unificación de criterios más que nada procesales con las distintas charlas que dimos en el interior del país con los viajes con un encuentro que hicimos en junio que vinieron doscientas personas dos judiciales del resto del país previsionales que vinieron acá y bueno y les dimos nosotros las herramientas que nosotros usamos hace años y que nos dieron resultado las que nos dieron resultado obviamente y bueno eso logró que en la mayoría de los juzgados por manos federales del interior del país se empiece a llorar un poco no falta todavía pero bueno bueno otra cuestión que sucede es el incumplimiento de ANSES aún cuando existe liquidación aprobada bueno esta es la pregunta del millón o sea esto también creo que desde que existiera la previsión no había nacido la setengian y ya se hablaba de ¿por qué ANSES no reajusta el haber cuando ya tiene liquidación aprobada y hasta embargo? bueno esta pregunta que se la hicimos a todos los funcionarios de ANSES que vinieron la doctora Braguin en su momento yo en salta al doctor Chiti y en realidad la respuesta nunca fue satisfactoria entonces dijimos bueno vamos a ver qué mecanismo usamos nosotros para lograr que ANSES reajuste el haber porque si reajusta el haber se termina el juicio o sea porque en realidad ya está se termina esto significa que ustedes pueden archivar una carpeta y decirle al cliente listo ya está hasta acá llegamos en todo caso venga por otro periodo si sale otra no hay de movilidad pero por lo menos este expediente se termina nosotros archivamos el expediente junto con el doctor Jaury otro más tenemos para archivar y ANSES también porque en realidad ellos también tienen que trabajar bueno pero esto siempre fueron respuestas que no eran del todo satisfactorias quizás algunos entendían que era una especie de castigo aquel que iniciara la ejecución otros decían que preferían darle prioridad a otros pero bueno este es el gran problema nosotros hemos desde fijado audiencia hasta aplicados treintes me acuerdo que yo estando en el juzgado uno una vez dispusimos citar al al gerente de liquidaciones para que venga a dar explicaciones de por qué no se reajusta de la VER y pedimos bajo persiguiento de que sea traído por las fuerzas públicas recuerdo y no sé si el titular de la comisaría entendió mal pero me acuerdo que fue temprano lo fue lo detuvo no me acuerdo si era Walter García lo incomunicó le sacó el celular estuvo dos horas ahí en la comisaría para mí el policía tenía alguna abuela alguna madre que no la recusara de la VER dijo bueno porque en realidad una vez algún abogado me dijo hasta que no vaya a preso alguien de la CES no va a pagar bueno nosotros hicimos eso igual no reajustó en la VER no sé si habrá cobrado de sombra o sea que en realidad no encontramos ninguna fórmula hasta ahora de cómo lograr que la CES reajuste la VER o sea si alguno tiene una idea que sea positiva después me la dice bueno no hay mucho más que agregar bueno después hay otro tema que es la complejidad con algunas liquidaciones ¿no? sí esto también hay que tenerlo en cuenta de por qué a veces se tarda tanto en lograr una aprobación de una liquidación esto es una responsabilidad compartida por parte de los abogados litigantes porque a veces no hacen las liquidaciones conforme a los parámetros de la sentencia miren de compleja que serán las liquidaciones que existen dos sistemas liquidadores más importantes entre los cuales está el del doctor Jaury que se dedican a esto o sea que si no fuera tan necesario un sistema si las liquidaciones fueran fáciles no haría falta un sistema pero todos estos sistemas digo yo son inteligentes pero no suplen la inteligencia de quien carga los datos o sea que en realidad me imagino que algunas consultas de por qué no me da y bueno pero usted ¿qué está cargando? ¿qué dice la sentencia? ah ¿el sistema no lo hace automáticamente? no ningún sistema lo hace automáticamente tiene que cargar o sea ordena el reajuste de la APBU sí o no es post o antes de 2009 qué tasa de interés se le aplica qué movilidad si se difirió para la etapa de ejecución qué criterio bueno son un montón de datos que tienen que cargar y que hacen que se llegue a un resultado que esto yo me acuerdo que cuando yo estudié era perito mercantil y tenía que en la época que se hacían los balances y que las pruebas eran eso y cuando llega el momento si las dos columnas no daban igual era un lío o sea me imagino que la gente que hace esto y que llega al momento a ver de caja y lo compara y no le da y dice bueno ¿dónde está el error? bueno ya sea en la carga manual de cada parte en la carga de ANSES en una coma bueno las liquidaciones son muy complejas y también hay responsabilidad por supuesto de parte de los juzgados que no se capacitan lo suficiente como para ver liquidaciones porque esto también tiene que tener en cuenta esto y por otro lado también está la responsabilidad de los abogados de ANSES o sea más allá del incumplimiento por parte del área ellos deberían estar capacitados para impugnar correctamente porque yo creo que ayudaría a todos y hasta a ustedes mismos que el abogado de ANSES sea una persona capacitada en impugnar liquidaciones porque a todos se nos puede pasar algo al juzgado al abogado a la parte ya sea desde o sea en lo único que están capacitados es determinar cuando el beneficiario está muerto creo que se entienden ellos hasta del propio beneficiario porque dice está muerto dado de baja y ahí sí bueno está bien pero después en otras impugnaciones yo solamente en un momento en el cual la abogada de ANSES de mi juzgado yo estaba en juego 3 era la autora de la bruna que hoy lamentablemente no pudo venir era un equipo de abogados muy buenos porque ellos colaboramos trabajamos en conjunto hoy por hoy necesitan capacitación y esto tiene que ver también con no siempre es responsabilidad de ellos a veces tienen que impugnar o apelar sin tener el expediente administrativo y a veces tienen que impugnar 10 casos en una hora y dice bueno vamos a hacer impugnaciones genéricas y ustedes de repente ven que por ejemplo dice en la sentencia no se ordena el reajuste de la PBU y es una pensión directa o un retiro por invalidez o y se aplica incorrectamente las leyes de consolidación y es un cese de 2008 bueno esto también tiene que ver con esto bueno otro tema es que no todos los juzgados ordenan el embargo lo que hace imposible el cobro por esta vía no sé que yo hablo por mí no voy a hablar por los demás bueno esto yo creo que realmente los jueces tienen que tener un poco de conciencia y responsabilidad en saber que es la única herramienta que tiene el jubilado ante el incumplimiento de ANSES en poder cobrar su crédito y esto también pobre jubilado que le toca en él o en los juzgados que no embargan y que bueno nada que esa persona probablemente no cobre nunca su juicio con lo grave que es esto sí yo o sea yo hablo por mí por vos en el juzgado que estuve y en el que estoy ahora en el cual sí nosotros trabamos embargo pero esto también tiene que ver con que cuando uno traba un embargo está seguro de que la liquidación que se aprobó es la correcta esto también tiene que ver con una cuestión de seguridad y de capacitación porque si la liquidación es correcta es lo que le corresponde ayer lo dijo Valeria Bertolini nosotros creemos que el jubilado tiene que cobrar lo que le corresponde ni más ni menos a tal punto de que nosotros si en la liquidación vemos que los haberes que devuelcan como pagados no son correctos le decimos que lo haga de vuelta que puede ser que haya esté poniendo de menos o de más o sea a favor o en contra del cliente no nos importa cuál sea el error es más hay veces que todavía me acuerdo de un abogado que yo le le observé una liquidación por dos puntos uno porque había aplicado la prescripción y en realidad ANSES sabía que era rebelde le dije no mire usted se está auto prescribiendo acá no va entonces tenía que ir hasta el cese y era un cese de 2000 o sea que el retroactivo le fue tres veces más y además que estaba poniendo en los haberes pagados sumas mayores a los que había percibido lo que significó que la diferencia fue mayor es el día de hoy que cada vez que me cruzan el pasillo me abraza el abogado me dice gracias me salvaste me hiciste quedar bien con el cliente le hiciste ganar más plata quedé como un dios bueno pero bueno porque entendemos que la liquidación tiene que ser esta entonces si entendemos que es así no hay ninguna óbice para embargar más allá además porque en este caso por suerte la corte fue fue muy clara en los casos Sixto Reguera y Rebecho o sea todos estos casos en los cuales que sea declarativa no significa que tenga un bill de indemnidad el estado para no cumplir con la sentencia otro tema es que las sentencias se liquidan con tasa pasiva lo que pulveriza los créditos por el tiempo es la forma de su actualización en este caso la tasa pasiva se fija en el juicio salvo el juzgado 5 y la sala 2 que dictaminan con tasa activa el resto de los juzgados y de las salas disponen la tasa pasiva y esto se profundiza y se agrava con las ejecuciones de sentencia porque al diferirse el cobro efectivo del jubilado del pensionado sigue como reduciéndose ese crédito entonces habría que también revisar un poco el tema de la actualización si esto es algo para mi es uno de los graves problemas que tenemos en la ejecución o en realidad uno de los grandes flagelos por decir así y no estoy hablando del presidente de la corte porque la propia corte ha ratificado o sea tenemos hospital y alguna vez bueno hospital es 2004 seguramente ya la corte en ese momento entendía pero después vino CAIS y después encima vino la ley de reparación histórica donde se confirma que la tasa que se debe aplicar para el cálculo de los retrativos es la tasa pasiva hay algunas soluciones que seguramente una de las que va a dar el doctor Javori aplicando el código civil y comercial pero bueno también hablando con algunos abogados bueno pero me acuerdo hablando con un secretario de Córdoba que en un momento yo dije bueno tasa pasiva y además un 2% mensual lo que pasa que eso fue apelado y llegó la corte y la corte fue revocada y esto significó 8 años de un juicio de una persona que dice no, no gracias no me ayuden más o sea porque en realidad lo que pasó es hacerme parar tiempo y encima con tasa pasiva entonces hay veces que uno me imagino a ustedes planteándose ¿qué hago? ¿lo peleo o no lo peleo? ¿apelo? o sea porque en realidad si esto va a la corte esto significa mucho tiempo bueno estaría bueno que en algún momento la corte revea esto y de repente cambie la tasa pasiva el tribunal más reacio a cambiar era la corte de la provincia de Buenos Aires en el tema laboral que durante mucho tiempo tuvo la tasa pasiva hasta que lo cambió y dijo bueno ahora es una tasa combinada ANSES las veces que paga siempre lo hace topeado lo que obliga siempre a revisar e impugnar las sentencias y lo que implica ir a la etapa de ejecución aun cuando hay cumplimiento las veces las veces que el jubilado tiene la suerte que ANSES paga igualmente en la gran mayoría de los casos hay que ir a la ejecución de sentencias justamente por el diferimiento de los topes que en muchos casos tiene relevancia en el quantum con lo cual también obliga a realizar otro juicio con posible recurso de apelación porque el diferimiento implica que se revisen cuestiones de fondo si si el pago de ANSES voluntario fuera dentro de los 120 días hasta diría que no es tan ilógico que pague con tope porque en realidad no está resuelto y en realidad hasta habría una responsabilidad del Estado y decir bueno yo no voy a cumplir algo que no está determinado lo que vuelve a reeditar la problemática que dijimos antes se podría resolver en la sentencia de grado para no tener que diferir la etapa de ejecución sería lo ideal ahora el problema es que ANSES después de haber haberse aprobado la liquidación y después de haberse liberado el tope después que haya quedado firme la declaración de inconstitucionalidad sigue pagando con tope es como que ellos se niegan a reconocer que un tope está liberado o sea hace una defensa cérrima en las arcas del Estado pero bueno acá hay una sentencia que debe cumplirse es algo que también nos cuesta determinar y lo que significa que los juicios son eternos porque la otra vez había proyectado una resolución de aprobación ampliatoria que era la quinta de una persona o sea que en realidad había pasado por cinco periodos esto significaba que el cliente en algún momento dice bueno esto no se termina más porque en realidad creo que esto me imagino que el cliente hasta le plantea y dice bueno pero cada vez que cobro retroactivo también le tengo que pagar los horarios esto también debe ser un problema entonces dice bueno pero no queda otra porque en realidad el retroactivo se sigue generando si no se reajuste el haber y esto podría ser una solución muy simple pero no lo vea si así es que reajuste el haber se termina un montón de juicios y esto no se da y más en aquellos haberes donde los topes no están liberados o están liberados y no cumplidos ayer la doctora ayer la doctora Braguini comentaba que en el caso hay casos donde si se acompaña la liquidación se pueden resolver algunas cuestiones de tope y que en definitiva lo que se difiere es ver si eso es confiscatorio o no y termina siendo un tema numérico con lo cual evitaríamos la vía recursiva en la etapa de ejecución con lo cual esto es importante la posibilidad que una persona pueda acompañar una liquidación evitar mayores dilaciones bueno y el último tema que mencionamos es los juzgados se colapsan lo que dificulta el proceso en todas las etapas por la falta de espacio y personal para hacer el despacho de todos los juicios si esto también es un tema remanido que es la cantidad de personal que tenemos ayer me acuerdo que la doctora Braguini decía que ustedes en el estudio si de repente capaz que una persona no funciona lo pueden despedir más allá de las obligaciones laborales que tienen y de registro y todo eso que obviamente todos lo cumplen pero nosotros no podemos hacer eso es más a veces tenemos que hacer magia no solo en la gestión no solo en aprender cómo aprobar una liquidación y cómo dictar una sentencia sino de el manejo del personal con vieron que cada vez me estoy poniendo más viejo y de repente esto lo digo y aquellos que tienen hijos se dan cuenta que los códigos son distintos hasta el trato hace no mucho tiempo entró una persona nueva al juzgado y cuando lo conoció al juez le dijo hola cómo andás y yo digo es el juez está bien que el que lo conoce al Germán Zenobi se da cuenta que es una persona bárbara pero de repente yo digo cómo cambiaron los códigos entonces ese tipo de situaciones también hay que manejar es decir tratar de a la persona que le tenés que decir esto lo tenés que hacer sí o sí y no te vas hasta que hasta que no lo terminas esto hoy es imposible hacer primero porque quizás viene al sindicato o capaz que lo toman a mal y termina uno mal o sea es como cuando uno a los hijos lo reta y termina haciendo una denuncia al hijo en mi época mi mamá agarraba la chancleta y era la mejor forma no había y no tejo problema de terapia y esto también tiene que ver con el manejo del personal manejo del juzgado y con cosas que nos fueron sumando la famosa reparación histórica que venía a ser algo fácil y que venía a ser un expediente digital y que se solucionaba hasta con un clic nos trajo nuevos problemas y en realidad no lo sumamos acá porque si no al doctor Jaure no lo vamos a dejar hablar que es también hay ejecución en las reparaciones históricas es decir esto ya mi colega del foro laboral dice no, no ustedes son únicos ustedes hasta inventan problemas es como una vez un amigo me dijo el matrimonio es la solución a problemas que no tendría si fuera soltero entonces diría bueno la reparación histórica viene a solucionar problemas que antes no teníamos en realidad ahora tenemos problemas que tenemos que solucionar como es el tema el problema de control del expediente digital los escritos que a veces dice te subí un escrito ¿dónde? en la bandeja es como en la matrix bueno hay que buscar ese escrito y uno que viene capaz de la vieja escuela que tiene la pila de expedientes en el escritorio dice bueno hoy saqué tanto y en el expediente digital uno no se da cuenta porque a veces desaparecen a veces aparecen expedientes iniciados en otra jurisdicción que fueron de clan competente y que en realidad bueno esto también sucede pero aún así y un poco a modo de conclusión es que a pesar de eso la idea es y esto es muy importante este tipo de jornadas este tipo de capacitaciones o de charlas distendidas como fue esto parecía el living de la doctora Legrán ¿no? almorzando con barba sería es muy importante eso porque nosotros damos nuestra visión ustedes obviamente se dan cuenta o no o dicen bueno qué es lo que hay que plantear pero de la única manera que podemos mejorar esto es ustedes obligándonos a nosotros a dictar buenas resoluciones y esto a modo de un poco de conclusión es una vez el doctor Ackerman el titular de cátedra la UBA el derecho laboral dijo esto es un trabajo en conjunto los buenos abogados hacen buenos planteos ¿para qué? para obligar a los jueces a hacer buenas sentencias y las buenas sentencias obligan a los abogados a hacer nuevos planteos ya sea de apelación o nuevas demandas es la única manera solamente con unas buenas demandas haciendo la liquidación antes de iniciar el proceso eso se los pido por favor haciendo liquidaciones acordes a las sentencias obligándonos a nosotros a analizar punto por punto o sea haciendo claro qué es lo que tenemos que ver y qué es lo que no tenemos que ver obligando a ANSESO alguna vez a capacitarse y hacer buenas impugnaciones es como que esto podemos seguir adelante bueno eso es todo les agradecemos mucho le damos las gracias al doctor Pepe a la doctora Bárbara por este estos comentarios no voy a repetir su apellido doctora porque me complicó hoy si no vos me retan y vamos a darle un muy fuerte aplauso al doctor Guillermo José Jaurei abogado contador director de la revista de jubilaciones y pensiones es un gusto que está en el colegio público tiene la palabra doctor bueno en los cinco minutos que a mí me quedan tiene media hora doctor yo cuando me siento cuando me vuelvo a parar hay que terminar bueno no pero empezamos con una broma bueno no yo digamos yo los felicito felicito a la gente del colegio porque se armó un panel en que sin querer yo digamos con valido ratifico me adhiero a todo lo que dijeron ellos sin habernos puesto de acuerdo no no este de una forma totalmente impensada sale un ensamble muchísimas de las cosas que dijo Carlos las yo también me adhiero sobre todo cuando él empezó y nos dijo y nos dijo que un abogado antes de iniciar una demanda por reajuste tendría que saber tendría que investigar tendría que controlar si el caso da para iniciar un reajuste ¿no? hasta yo pienso que se podría esgrimir el tema del defecto legal cuando se inicia una demanda sin liquidación porque solamente la liquidación puede terminar si hay motivo para pleitear hay un porcentaje el 10 o el 15% de sentencias que no benefician que son hechas sin fundamento serio porque otra en otros casos anduvieron iniciarlas si hubiera un control de parte de la justicia en cuanto al fundamento por vía del defecto legal muchos jubilados no se verían defraudados o perderían serían se les genera una esperanza se les genera una expectativa sin ninguna razón hay que ponerse del otro lado también por eso una charla interesante creo que se va a hacer acá en el colegio es sobre la inteligencia artificial aplicada al derecho que ese sería también un gran tema para hablar sobre la inteligencia artificial aplicada al derecho previsional yo creo que hoy en día se puede perfectamente analizar la carrera de obstáculos que hablaba Carlos antes de iniciar la demanda y ver realmente cuáles son las inconstitucionalidades que están en juego las que importan para concentrarse exclusivamente en esas nosotros digamos desde hace mucho tiempo trabajamos en el tema este nos divierte todos los días lo traje a Martín Pérez no lo traje vino solo me acompañó él se ocupa del tema de liquidaciones y hoy todos estamos ocupados de las liquidaciones tanto de un lado del mostrador como del otro lo que revela la importancia que tienen las liquidaciones para concretar que se haga justicia nosotros los abogados provisionales hay dos formas de ver el problema si lo vemos por el lado público si lo vemos por el interés del Estado evidentemente que mandar a la gente a hacer un juicio es un desatino que no ocurre en otros países por eso que en Brasil por ahí no entendían nada a nivel abogadil a nivel corporativo nos han hecho un favor enorme porque han generado miles y miles y miles de casos en donde nosotros hemos podido desarrollar nuestra profesión y conseguir que se haga justicia y conseguir que miles de personas vivan mejor gracias a los abogados provisionales y a los jueces provisionales sin los jueces previsionales que nosotros tenemos no hubiéramos conseguido las mejoras que muchos jubilados cobraron y que consiguieron ¿no? pero bueno tiene dos enfoques distintos pero para usar de mis cinco minutos de manera útil voy a empezar tendría muchas cosas para decirles para mí es un gusto estar acá con ustedes es un gusto compartir la charla con ellos y con ustedes somos todos abogados estamos todos con los mismos problemas pero digamos que me voy a concentrar en el tema que nos ocupa que salió un poco de digamos de casualidad el nuevo código civil que rige de agosto del 2015 introdujo una serie de modificaciones algunas de las cuales tienen gran repercusión en materia previsional ya hay fallos vinculados al tema de pensiones y en el caso particular mío me interesó analizar todas las normas del código civil vinculadas a las liquidaciones que en esencia son obligaciones de dar suma de dinero entonces me voy a parar uno de los temas principales uno de los temas primeros que hay que analizar en el código civil vinculados a las liquidaciones es la modificación que hay con relación a la mora cuando yo estudiaba obligaciones había que constituir en mora la interpelación etc con el código civil nuevo en el artículo 886 empieza la mora automática ahora la mora del deudor el principio la mora automática la mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para el cumplimiento de la obligación fíjense que por la aplicación del artículo 886 y el artículo 22 de la 24 463 de la que ustedes hablaron el vencimiento de los 120 días como quieran contarlos el día 121 la ANSES cae en mora sin constitución sin interpelación sin nada es algo muy importante porque ya ahora sabemos que el día 121 la ANSES es morosa el código civil la gran virtud que tiene el código civil es la claridad el código civil es muy claro creo que hasta lo puede entender una persona que no es abogado esa coherencia esa belleza lógica que tiene el código civil a mi siempre me cautivó desde que era estudiante y hoy sigue impresionándome porque claro la contrasto con la dispersión de las normas previsionales que están en 20.000 lugares distintos y ahí uno ve en forma unificada como una cosa ensambla y se combina con la otra y es algo es una arquitectura lógica que a mi me provoca admiración y que me hace aumentar digamos mi amor por el derecho porque ahí yo veo que cuanto más clara es la ley menos conflictos y menos litigiosidad hay pues bien el artículo 7 el artículo del código civil distingue tres tipos de intereses compensatorios moratorios y punitorios los compensatorios dice la obligación puede llevar intereses si son varios los que se han convenido entre el deudor y el acreedor como también la tasa fijada para su liquidación si no fuera acordada por las partes ni por las leyes ni resulta de los usos la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces punto eso nos cae al pelo digamos nos cae como pintado porque es el interés que fijan los jueces en las sentencias el interés que rige del primer día no prescripto hasta el momento del cierre de la liquidación es el interés que fija la sentencia de reajuste entonces ahí ya tenemos otra otra pequeña digamos cuestión que está clara los intereses que se fijan en la sentencia son compensatorios porque todavía el ANSER no está en hora si no hay una suma líquida es una sentencia declarativa recién se va a aclarar y a liquidar cuando se presente la liquidación y se apruebe luego de alguna impugnación o lo que fuera entonces el concepto de intereses compensatorios lo tenemos clarísimamente determinado en las mismas sentencias los intereses moratorios a partir de la mora y ya sabemos que el 121 es mora a partir de la mora el deudor debe los intereses correspondientes a la tasa y la tasa se determina por lo que recuerden las partes por lo que dispongan las leyes en subsidio por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central bueno digamos que tanto el código anterior como este delegaron en el Banco Central la fijación de la tasa a utilizar por la justicia que es la tasa pasiva y que es la más popular dentro de todas las tasas digamos ya de paso y comentando un poco lo que decía Carlos que en todo el país hay infinidad de criterios en materia de tasas tenemos tasas activas tenemos tasa pasiva más un 1 tenemos tasa pasiva más un 2 yo después ya le voy a mostrar algunos números con los que van a ver las tasas comparadas contra la inflación si ganan si pierden y como queda la cosa pero digamos que hay criterios bastante distintos incluso acá mismo en la capital en cuanto a tasa activa tasa pasiva pero dominan la pasiva pero la activa también aparece en algunos momentos en Bariloche ahora y ahora volviendo un poco al tema que comentaba la disparidad de criterios y el tema de los programas en uso del cual yo soy uno nada más pero hay otros digamos que los jueces lo que les parece que promueven el desarrollo de los programas porque uno tiene para el jugador tal la quiero así para el jugador cual la quiero asar para el otro la quiero asar para Bariloche ahora para Bariloche ahora tengo que tener la tasa pasiva del Banco Nación que no es la del Banco Central para Córdoba tengo que tener la tasa pasiva más un 1% que es otra creación y así sucesivamente es decir nosotros le agradecemos a los jueces que todos los días están creando nuevos criterios para que sigamos trabajando y modificando los programas para que los abogados puedan obtener que les aprueben las liquidaciones ¿correcto? bueno se los agradecemos naturalmente que a nivel nacional a nivel público nos gustaría que hubiera plenarios el único plenario que existe no funciona el único que existe no funciona Bordeaux o algo así no me acuerdo como se llama Bordeaux 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 hablaba de la actualización con el índice de pleno industrial y todos se dieron cuenta que había que usar el índice de remuneraciones y Bordeaux se quedó ahí a un costado cuando tenía que haber cientos de plenarios para que estas cosas que comentaba Carlos no existan para que haya uniformidad de criterio para que sepamos qué es lo que va y qué es lo que no va qué pasa con la PBU qué pasa con el 25 qué pasa con el 9 si la Cámara de Trabajo tiene qué sé yo cuántos plenarios nosotros también tendríamos que tenerlos eso qué haría simplificaría las discusiones porque con esta disparidad de criterio le hacemos el juego a la ANSES cuando ustedes difieren la ANSES qué hace no paga es muy fácil si está diferido la inconstitucional el tope yo no te pago lo mismo podría hacer un empleador si fuera un juicio de trabajo entonces ese tema el diferimiento es malísimo y perjudica al jubilado y favorece al ANSES bueno esto es opinión mía yo dejemos a salvo otras opiniones hay temas muy opinables yo tengo mis propios criterios y bueno para eso me invitaron y ahora me tienen que padecer el que invita después se la tiene que aguantar bueno entonces acá entramos ya vimos ya vimos que hay interés moratorio del día 121 que debería ser la tasa pasiva pero ya surgieron criterios distintos en la Cámara de Comercio en otros tribunales han dicho por vía interpretativa que cuando el Código Civil se refiere al Banco Central se refiere a las tasas que controla el Banco Central dentro de las cuales está también la activa es una forma de no ceñirse estrictamente a la literalidad del Código Civil y permitir el uso de otras tasas entonces ahora viene otro tema que es el tema del anatocismo que es un tema muy viejo el anatocismo lo que significa es no aplicarle intereses a los intereses cuando uno hace una liquidación y se la aprueban la sentencia de tránsito y remata que aprueba la liquidación y manda llevar adelante la ejecución hace cosas jugadas y queda firme ¿no? entonces ¿qué ocurre? cuando yo tengo una liquidación cuando yo presento una liquidación que me tienen que aprobar podría yo desde la fecha de corte de la fecha de corte que estoy haciendo aplicarle intereses al capital pero no le puedo aplicar intereses a los intereses solamente a partir de la segunda mora yo llamo la segunda mora la primera mora es el día 121 después yo presento la liquidación le corren traslado al ANSES aprueban la liquidación queda firme bueno ahí se presenta la segunda mora cuando ANSES es intimada a pagar esa liquidación y no lo hace en el plazo establecido por el juez ahí hay otra mora que es la mora en no cumplir la intimación judicial de pagar una suma que surge de la liquidación entonces no vamos para atrás en el anatocismo lo que permite es a partir de la segunda mora del artículo 770 se capitalizan los intereses con el capital y a ese conjunto se le puede aplicar intereses porque como bien lo dice el Código Civil y es otra norma que nos cae pintada anatocismo no se deben intereses de los intereses excepto que inciso C la obligación se liquide judicialmente en este caso la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo punto cuando ANSES no cumple con la intimación de la sentencia trans y remate hay una segunda mora que ahí sí permite la capitalización de los intereses y ahí no se viola el anatocismo porque está permitido a eso yo le llamo la segunda mora por supuesto que los jueces tienen facultades para reducir los intereses y eso es la consecuencia de una jurisprudencia antigua de la cama de comercio cuando los bancos los bancos no son nada tontos cuando tienen que aplicar intereses entonces los bancos capitalizaban trimestralmente con tasa activa los saldos que quedaban en descubierto un saldo insignificante o muy pequeño en un momento determinado al poco tiempo se transforma en una suma sideral por esa razón empezó la reacción por la tasa activa capitalizada trimestralmente y después se transforma en una norma por la cual los jueces pueden limitar la tasa cuando esta es excesiva porque acá ¿qué ocurre? y ahora lo vamos a ver con cálculo muchos han tratado de buscarle la vuelta a la tasa pasiva con la aplicación de otras tasas pero acá vemos que con la simple aplicación del Código Civil a partir del día 121 ya no habría una tasa pasiva habría dos tasas pasivas una compensatoria y otra moratoria o si en la sentencia se fijó la tasa activa pues una activa y otra pasiva o lo que quieran pero habría dos tasas una que compensaría el capital y otra que castigaría la morosidad porque es absolutamente justo que un deudor moroso pague más que un deudor que no es moroso esa es la esencia de los intereses moratorios los intereses moratorios son un castigo para el moroso que no cumple con la intimación o que no cumple con el plazo eso creo que nadie lo puede discutir y cuando uno junta las tasas después lo vamos a ver en un cuadro la suma de dos tasas pasivas supera la inflación hoy la inflación en el último año estamos en el 56% de de septiembre del año pasado a septiembre este estamos en eso las tasas activas las tasas pasivas andan un 40 y pico las tasas activas andan un 53 la inflación es decir hoy en día la inflación le gana a las tasas más comunes en cambio si tenemos dos tasas pasivas ya nos vamos al 80 y pico de interés con lo que le ganamos porque acá ganar es decir emparejar la inflación es tener la misma plata ¿no? no tiene ninguna gracia y tener un poquito más que la inflación sería compensar de alguna manera la injusticia de verse sometido a un juicio tan largo de manera que ni yo pedía ni nosotros pedíamos interés en moratorio pero luego de este pequeño no sé no llamémosle descubrimiento sino esta pequeña comprobación nos damos cuenta que es algo absolutamente factible y al primer juez que lo diga lo vamos a poner en la tapa de la revista y todos se van a enterar y quizás salga en algún matutino también porque digamos que es como 2 más 2 son 4 no hay tanto para pensar ¿no? es decir si estás en mora tenés que pagar interés moratorio ¿no? no puede ser que pagues el mismo interés compensatorio pero bueno Dios dirá en el tema del pago también el tema del pago tiene una una característica que es la integralidad me voy a fijar como andan mis 5 minutos no voy bien apenas tengo 5 minutos ya me faltan me faltan otros 10 10 en total bueno escuten el tema del pago integralidad del pago el pago tiene que ser completo imagínense ustedes una liquidación que está cerrada que está aprobada ¿qué hace el ANSES? el ANSES nunca paga la liquidación aprobada ANSES hace su propia liquidación y la hace después de estar en mora entonces ¿qué pasa? si en materia civil o comercial en un juicio de deuda por alquileres por salario lo que fuera yo tengo una liquidación aprobada capital 100 intereses 10 esos 110 pesos me lo deben al cierre de la liquidación si si la liquidación se cerró en marzo del 2018 esa era la deuda en marzo del 2018 si el ANSES quiere pagar y ponerse al día me tiene que pagar los 100 con los intereses desde marzo del 2018 hasta hoy los intereses sin intereses toda la diferencia de todos los meses de marzo del 2018 hasta ahora con sus intereses si no paga todo eso y no lo paga nunca sigue en mora entonces ¿qué hace? presenta una liquidación que no coincide con la liquidación aprobada sino que por ahí abarca meses posteriores y lamentablemente a veces algunos jueces nos piden nosotros que hagamos otra liquidación porque ellos presentaron pero oiganme tenemos que respetar a rajatabla el carácter de cosa juzgada de la sentencia de tránsito y remate que aprobó la liquidación ese capital y ese interés no se pueden discutir nunca más porque si no no se termina nunca esto acá lo que se trata es de que la preclusión la cosa juzgada la progresividad del proceso se hagan efectivas porque si no le estamos haciendo jugar el juego a un deudor que no quiere pagar lamentablemente ahora después vamos a ver el tema de la cosa juzgada en la liquidación bueno entonces ¿qué hace ANSES? ANSES me paga pero me paga en forma parcial y entonces viene el otro tema ¿cómo imputo el pago de ANSES? porque ANSES discrimina capital e intereses de la liquidación que hacen a un cierre determinado y lo imputan y la imputación que hace el deudor no es obligatoria para el acreedor solamente con el consentimiento del acreedor se puede tomar la imputación que el acreedor hace que el deudor hace perdón entonces de la integridad ya hablamos el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales pero cuando se hace la imputación se debe tomar todo lo que pagó ANSES capital e intereses e imputarlo a los intereses primero y si se salda la deuda de intereses imputarlo al capital total o parcialmente esto es elemental estaba en el código civil anterior está en el código actual de manera tal que la imputación que hace ANSES puede perfectamente ser descartada desestimada por el jubilado o por el abogado y hacer la imputación como hay que hacerla a primer interés si el pago se hace a cuenta de capital y no se precisa su orden se imputa en primer término intereses a no ser que el acreedor dé recibo ningún jubilado dé recibo por capital del juego armónico de estas normas ya vimos la mora automática los intereses compensatorios los intereses moratorios el anatocismo la segunda mora de ANSES y el pago el carácter integral del pago la imputación del pago con eso más o menos recorremos las distintas normas del código civil y las vinculamos con lo nuestro para quedarnos tranquilos que hay ciertas cosas que se tienen que hacer en lo nuestro bueno acá yo hice dos liquidaciones no voy a entrar en eso porque yo sé que a los abogados muchos los números no les gustan pero digamos que si yo hago si yo aplico intereses a los intereses si yo aplico perdón no puedo aplicar intereses hasta la segunda mora no puedo aplicar intereses a los intereses solamente lo puedo hacer después de la mora entonces cuando está la segunda mora de ANSES la deuda de ANSES va a ser mayor que si no si la ANSES paga sin estar en mora porque la ANSES también puede pagar sin estar en mora porque no hay una sentencia de tránsito y remate bueno pero dejémoslo pasemos a la siguiente ahí está bueno y ahí vamos a hablar de las pautas básicas para liquidaciones bueno ya tengo media hora puede ser media hora me quedan cinco minutos bueno bueno en los cinco minutos que me queda me subo al caballo en el galope trato de terminar el primer tema es el respeto por las normas del código civil los abogados tenemos que empezar si nosotros no respetamos el código civil los jueces no lo respetan quien lo va a respetar tenemos que respetar lo que dice el código civil en todo lo que yo he expuesto lo segundo ya lo dije el valor de la cosa jugada a la sentencia de tránsito y remate que aprueba la liquidación hay toda una doctrina de la corte y los tribunales sobre que las liquidaciones se aprueban en cuanto al lugar por derecho lo que da pie a pensar que puede haber errores en el código procesal se habla de errores aritméticos se imaginan ustedes que todo se traduce en números incluso en los errores de concepto o los errores que se pueden cometer al no cumplir exactamente lo que dice la sentencia si uno lleva al extremo esta teoría de que todas las liquidaciones son impugnables hasta el momento de la ejecución bueno ninguna liquidación hace cosa jugada porque todas están expuestas a esa discusión y el deudor se aprovecha de eso pero digamos una primera limitación debería ser la diferencia si la diferencia es menos de un 5% entre una liquidación aprobada y otra que se presenta impugnándola yo pienso que no habría que darle importancia a una diferencia pequeña después hay que pensar hay que pensar que las diferencias se pueden deber a muchos factores puede tratar puede tratarse de errores del actor puede tratarse de errores del juzgado que lo aprobó puede tratarse de dolo de liquidaciones hechas deliberadamente para cobrar más de lo que corresponde que también las hay es decir que las causas pueden ser muchas cuando se trata de un error y la sentencia ya se cumplió se pagó ya sea por embargo como fuera viene el tema de la buena o mala fe del actor porque tenemos un fallo de corte Rosselló en donde la corte dijo que cuando el jubilado ha actuado de buena fe no se puede pedir la restitución de lo percibido aplicando la doctrina del código civil viejísima sobre el poseedor de buena fe y los frutos y los frutos percibidos entonces cuando se trata de un error un error inculpable un error de lo que fuera del actor Rosselló le cae pintado si hay dolo todo sería nulo la liquidación aprobada sería nula habría que hacerla de nuevo etc hay juzgados entre los que está el de Carlos en donde por ejemplo remedian dificultades o errores hacia el futuro porque retroceder y pedir recálculo liquidaciones es algo tremendamente dilatorio y que complica tremendamente la ejecución de manera que siempre hay que tratar de que la liquidación aprobada con sentencia firme sea realmente firme y no se vuelva a discutir y si hay errores algún error pequeño como fuera tratar de modificarlo o cambiarlo hacia adelante liquidación inicial y liquidaciones complementarias en todo nosotros yo me paso la vida con Martín haciendo liquidaciones ya lo saben hace mucho 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 tiempo y lo que nosotros comprobamos es que siempre hay una primera liquidación y después puede haber otras liquidaciones sucesivas pero lo fundamental es que las liquidaciones no se solapen no se superpongan una liquidación se corta a una fecha y admite una liquidación posterior que le empalme hacia adelante y una tercera que le empalme a la segunda hacia adelante nunca superponerse toda liquidación el importe de cualquier liquidación puede ser traída hasta la actualidad si yo tenía una liquidación aprobada con un corte a marzo del 2018 con interés y lo que fuera puedo traer ese importe hasta hoy automáticamente sin complicarme la vida le pongo el interés complementario al capital lo traigo hasta ahora y le sumo los intereses sin hacer anatocismo hasta hoy nunca la mora del artículo 770 puede ubicarse antes del cierre porque el cierre de la primera liquidación siempre supone que después de ese cierre hay una aprobación y una sentencia de tránsito y remate acá yo hice un grafiquito que no sé si se ve muy bien pero tenemos la primera liquidación la aprobación judicial la mora la segunda mora y el pago voluntario o el embargo esa es la sucesión ahí no me di cuenta que tendría que haberlo dejado en blanco para que se vea mejor pero digamos esa es la sucesión lógica de las cosas que pasan liquidación presentada en la ejecución quiero aprovechar un poco más mis 5 minutos por favor primera liquidación ya termino primera liquidación la aprobación por Carlos la mora segunda mora del 770 ahí viene la capitalización de los intereses y después el pago voluntario y fíjense que la segunda empalma con la primera no se superpone y que ocurre todos los pagos los pagos que existan se pueden meter en cualquier contra cualquier liquidación porque porque al final lógicamente un pago cuando se imputa contra una liquidación nunca más contra otra los pagos únicamente van a ir contra una liquidación pero al traer cada liquidación hasta el final a veces ocurre que hay saldos a favor del ANSES porque el abogado embarga y después el ANSES paga entonces que pasa el saldo ese que es a favor del ANSES también de venga intereses a favor del ANSES hasta hoy y al final todo se compensa si hubiera un saldo a favor del ANSES se va a compensar con saldos a favor del jubilón en liquidaciones posteriores bueno acá termino 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 les agradezco mucho la atención y la intención mía ha sido tratar de ayudar a todos los colegas tratando de difundir alguna idea nueva le damos las gracias al doctor Jaure y al doctor Pepe a Bárbara por estar aquí en el colegio vamos a hacer un break de 10 minutos y a todos los colegios y a todos los colegios